Bueno, Andrés, querido, ya sos como mi amigo de tanto que te veo en la chica, bienvenido a Paraguay, aunque sea así, de forma online. Salud, fíjate que ya no lo platicamos, pero yo estuve en Paraguay hace ya muchos años, pero conozco un pedacito de Paraguay, me encantó, me volvió loco, me volvió loco. Conozco esta parte de las misiones, las ruinas, sí, sí. ¡Ay, qué lindo! Hermoso, 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 hermoso. ¿Viniste de paseo o viniste para alguna vez? Sí, no, de paseo, de paseo muy joven, tenía como 17 años cuando fui para allá, para Paraguay. Estaba mochileando por toda Sudamérica y bueno, me tocó también un pedacito de Paraguay. ¡Qué lindo! Bueno, fue hace mucho, así que cuando vengas vas a encontrar un Paraguay muy diferente. Me imagino que sí. Muy diferente. Bueno, espero que no pase mucho tiempo. Yo también quiero volver pronto a México, pero ahora primero, porque realmente si empezamos a hablar, yo te voy a hablar de Camino a Marte, de Solteras, de la serie como 100 días para enamorarse, pero vamos a hablar, sí, porque yo la vi en la versión argentina. Claro. Pero vamos a hablar de amores modernos, si mi perrita me deja. Bueno, amores modernos. Estuve placer de poder ver esta película que tenía que estrenarse el 27 de marzo, ¿verdad? Tengo entendido en México. Así es, sí. El estreno obviamente sufrió el inicio de esta pandemia que obviamente canceló ahorita el acceso a los ciencias y demás. Y apenas está viendo esta reapertura en México, que ha sido gradual. También ha sido complicada porque inclusive la misma fecha que teníamos de estreno ya, una vez que parecía que se iban a reabrir los ciencias, ha estado recorriendo porque pues aquí en México han habido como, o sea, no se ha terminado, nunca realmente ha habido como un semáforo naranja en el sentido. O sea, han habido como rebrotes de la pandemia. Pero apenas, justo se empezaron a reabrir ya salas en toda la República hace tres semanas. Y pues bueno, ya Ciudad de México la semana pasada. Y de alguna manera, pues tratando de ver qué es lo que va a pasar con el cine en sí, porque todavía la asistencia a los cines es precaria, la gente todavía tiene miedo. Obviamente hay todas, o sea, la estructura de los cines está hecha para que no haya ningún tipo de riesgo, pero aún así todavía la gente y con todo el sentido, pues usted tiene todavía miedo de salir. Entonces estamos todavía en esta área medio extraña de no sabemos cómo se va a retomar sobre todo la industria, ¿no? Ni a nivel producción ni a nivel de cine. No sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, pero bueno, estamos haciendo el esfuerzo de que se reintegre un poco de normalidad, aunque sea a través del entretenimiento. Claro, y esta película fue grabada en el 2018, tengo entendido. Escuchaba la otra vez que contaba el director Matías Meyer, en ese entonces ni se imaginaban, ni nos imaginábamos que podría llegar a haber una pandemia, a pesar de que hay muchas películas que nos anticipaban que esto podría pasar. Sí, sí, sí. Y bueno, siempre las van a ver, las apocalípticas, que bueno, ya nos tocó, o sea, todas esas nos alcanzó de alguna manera esa realidad o esa proyección futurista que existe en el cine. Pero no, obviamente nosotros cuando realizamos esta película no había nada a la cercanía. También ha sido una película que tuvo, normalmente las producciones en México llevan más o menos ese tiempo, ¿no? O sea, una vez que la realizas, que la filmas, normalmente es un año lo que se tarda. Hay otras que son más rápidas, en ocho meses ya están en exhibición y distribución. Hay otras como la de Matías que duró un poquito más todo el proceso, ¿no? Creo que... Pues Matías es un director que a mí me encanta, pues es un director de cine de autor. Es decir, es una de esas personas que tiene una voz muy particular al hacer cine. Entonces... Su primera película, de hecho, es bastante diferente, casi un documental, con una sola persona. Y todas sus películas son bien distintas. Esta viene, yo creo, a marcar una... Pues una nueva época en su cine, porque él normalmente trabajaba siempre con no actores. Bueno, casi todas las películas que ha desarrollado han sido bajo ese rubro. Y para esta película, inclusive antes de empezar a escribirla, él sabía que quería hacer un proyecto que involucrara trabajar con actores. Y se dio la tarea de hacer no una película de dos personajes. Se hizo una película coral con muchísimos personajes. Y que además... Y que además, exacto, se dio la tarea de involucrar a... Pues bueno, al menos, habíamos al menos cuatro ganadores del Ariel en la película. Me siento orgulloso de ser parte de ese rubro. Ilse Salas, Lúdica Paleta, Leonardo Ortiz Gris, Raúl Briones, David Angulo. Pero, pues, es decir, son muchos personajes, inclusive, hay personajes que ya no llegaron al corte. O sea, que sí estaban en el guión y que además se filmaron sus historias, pero ya era como una... O sea, era como ya una cosa como muy grande. Hicieron yo que vienen a apretar la película y la película se cuenta perfecto, se narra perfecto con los personajes que hay. Pero bueno, entonces, se dio a la tarea de trabajar con actores. Y creo que fue un proceso bien interesante en ese sentido porque hicimos mucho trabajo de mesa. Hicimos mucho trabajo previo a llegar a filmar la película. Y inclusive en esos procesos creo que hubo un descubrimiento como muy natural de un poco de la... del mismo espíritu de la película. Matías, no creo que haya pensado en ningún momento que era una película que te podía generar risa, por ejemplo. Pero sí, hay momentos increíbles en el primero. Y eso es lo que es increíble. Hicimos la primera lectura de guión ya a todos los personajes. La primera vez que leímos como el guión entero. Y en esta reunión que hicimos, grabamos con micrófonos un poco las intenciones y un poco ver como este primer proceso donde llevaba... Pues sí, tanto los tonos como los ritmos y demás. Y en esa primera instancia hubieron muchísimas risas. Muchísimas risas de todos. Y cuando terminamos me acuerdo que Matías estaba pálido. Estaba como asustado. Pobrecito. Porque él no entendía de qué es lo que había primero generado la risa. Y le hago un poco de miedo también como... De alguna manera entender que varias de las situaciones que él había escrito generaban ese... como ese fenómeno. Para nosotros no era fenómeno. Bueno, yo creo que la primera vez que leímos el guión sabíamos que había lugares de comedia increíbles. Una trama de comedia. Pero que además justamente no estaban tratados como comedia. Sino que era más la situación misma la que te generaba como esta... como esta risa. Como esta empatía también de los personajes. Que creo que es algo como también muy noble de su escritura. Que es algo que él ni siquiera percibía. Y así era de algún lugar muy honesto y de mucho corazón. Generara eso. Entonces, fue padre también ese proceso. Porque él también fue entendiendo un poco la misma naturaleza del proyecto. Y de cómo había que atender ciertas escenas. También a partir de tener noción de esas tonalidades. ¿No? Y de esas... Y de esas... Estas distintas maneras de que cada actor también atacara cierta escena. Entonces, todo este trabajo previo nos ayudó mucho. Para que obviamente cuando llegáramos al set. Creo que estuviéramos como muy claro. Al menos entre nosotros. Entre Matías y nosotros los actores. Como muy claros. ¿Quiénes son los personajes? Y cuáles son las situaciones que están viviendo. Claro. También pues obviamente le dio a él muchísima seguridad. ¿No? Hacer todo este proceso previo. Llegar como con mucha más solidez hacia la película. Y creo que el resultado se ve en pantalla. El resultado lo ves ahí en la película misma. Creo que tiene esa funcionalidad. O sea, los personajes son de carne y hueso. Son personajes con los que te puedes identificar. Con los cuales generas empatía. Rechazo. No sé. Te pasan todas estas cosas. Como en la vida real. Es lo que pasa cuando estás viendo la película. Claro. Y decime. Estabas hablando de que él suele trabajar con no actores. Que también escuché en una entrevista. Pero él. Hay un gallo de que canta. Me encanta. Pero él hizo. Sí, sí. Es mi vecino que está aquí. Lo pongo para que me diga acá. Cuando pasaron diez minutos, canta. Uy, no, no, no. Bueno. No es cierto. Él contaba. Acá suena este. Él contaba que fue a un campamento. En realidad, sí, fue como un campamento que fue invitado de dirección de actores. Y que ahí él pudo compartir con muchos de los actores. ¿También estuviste vos en ese campamento? No. Es un workshop que hacen en Careyes. En un lugar hermoso. Sí. No, y además, la verdad es que el taller es padrísimo. Muchos de mis amigos han atendido. O sea, ya hacen este taller entre directores también internacionales. Directores de acá, actores, escritores. Entonces, a todos los ponen a hacer también, inclusive. O sea, los directores los ponen a actuar. A los actores a dirigir. Y han salido cosas interesantísimas de ese proyecto. Y creo que sí. Esa fue la primera vez como que él tuvo esta interacción como más cercana en ese sentido con actores. Y es raro porque, o sea, él y yo, por ejemplo, somos amigos ya de muchos años. Y, inclusive, para este proyecto, nosotros tuvimos, fuimos a un taller de guión que se hizo en Festival de Cine de San Luis Potosí, creo que en el 2016, más o menos, 2016 o 2017. Fueron varios directores con varios proyectos. También tenían un par de guionistas internacionales que, de alguna manera, eran asesores. Y a mí me invitaron, junto con otra actriz, a hacer una lectura, no dramatizada, pero una lectura de las primeras diez páginas de cada uno de esos guiones que se trabajaron en el taller. ¡Wow! Uno de esos proyectos era Amores Modernos. Leímos los primeros dos, las primeras diez páginas de Amores Modernos. Y desde ahí hubo como algo también que Matías cachó, que dijo que por aquí puede haber algo interesante. Y un par de meses después fue que me buscó ya para empezar a trabajar en este proyecto en particular. O sea, es un proyecto que conozco bien desde su gestación y estuve involucrado en gran parte del proceso, ¿no? También en el proceso de definir a los demás actores, porque a mí me tocó, al menos en los castings, hacer varios personajes. No nada más el de Carlos, se dice varios. También para que él pudiera ver a otras personas. ¡Claro! Entonces fue muy padre en ese sentido. Hubo como un desarrollo muy colaborativo en ese sentido, en este proyecto en particular. Y que además, te digo, a mí desde un principio me encantó. Me encantó el guión, me encantó la frescura y me encantó como un poco el objetivo. Que no es subjetivo, es un término mal empleado, pero un poco como ese espíritu, el espíritu de Matías inclusive de contar una historia que hable del amor, ¿no? De diferentes tipos de amor. Claro, que es una suerte de ensayo, de sí posicionar al amor como un objetivo, como un objeto dentro de tu narrativa y que eso sea el hilo conductor. Se me hace interesantísimo y creo que lo logró de una manera muy, muy acertada, ¿no? Sí, y ese final es maravilloso. La verdad que me quedé con ganas de más. Creo que tiene, sí, una duración fantástica. Una hora y media, creo que dura la película. Te quedas con ganas de más. Es como, ¿qué? Ahí ya, se acabó. Y termina como un videoclip. Usa la música también. Tiene una banda sonora muy bonita. Sí, la banda sonora. Y, por ejemplo, es otra de las cosas que se me hace padre de él. O sea, él tenía escenas como la escena del Auto Morning en el que Ludwig Capaleta va manejando. Sí. Que él ya sabía que quería esa canción. Inclusive ya tenía los derechos de esa canción de Cromatics. O sea, la tenía como tres años antes de realizar la película. Entonces, es padre también ese universo de repente de los directores, de cómo hay una parte musical en la cual pueden desarrollar un gesto visual a partir de la musicalidad, ¿no? Entonces, tiene primero el soundtrack y ya la escena se cuenta un poquito a partir de esa atmósfera de la música, ¿no? Eso es padre también. Totalmente. Y esta película lo tiene muy marcado, creo. Claro. Y bueno, y vos también estás muy ligado a la música, ¿verdad? ¿Te gusta mucho la música o estás ligado? Sí, no, yo llevo toda mi vida también haciendo música. Soy productor musical y he tenido mis bandas y demás. Y a mí me encanta. Siempre que tengo tiempo, lo sigo haciendo ahora en este proyecto de Cien Días para Enamorarnos, pues tuve la oportunidad un poco de... En Miami, ¿verdad? Estuvieron grabando. En Miami, güey. Bueno, pero de retomar justamente esa carrera, que no la tenía perdida, pero tenía al menos este disco que ya llevo realizando desde hace varios años, todavía no tenía muy claro cuál iba a ser la finalidad. Cuando apareció este proyecto, fue la excusa perfecta. Entonces fue de todas mis canciones, las metí ahí, se las regalé al personaje y la seguimos desarrollando, ¿no? Todavía es un disco que está en la factura, todavía no está listo, pero esa excusa de alguna manera de integrarla al personaje ya me obligó a mí a terminarlo por fin. Claro. Decime, bueno, esta serie es un remake de la serie argentina de Telefe, que es maravillosa. Maravillosa. Maravillosa, sí. Maravillosa. Con Juan Minujín, con Carla, Carla Peterson. Pero tiene cambios, ¿verdad? Hubo algunos cambios. Sí, sí. Es una adaptación. Esta historia de alguna manera se adaptó para que pudiera de alguna manera ocurrir y confundiera en Estados Unidos. De hecho, la historia se cuenta en Houston, no se cuenta en Miami. Entonces, obviamente, había que hacer una adaptación bastante grande, primera de idioma. Luego, como 100 días para enamorarnos en Argentina, tenía una virtud grandísima, que es que era un proyecto que iba evolucionando como muy cercano al aire. Entonces, era un proyecto que te permitía de alguna manera involucrar. Todo lo que estaba pasando en el momento y de la sociedad. Todo lo que pasaba. Y ese fue el gran eco, yo creo, que tuvo a nivel de audiencia también. En este sentido, nosotros comenzamos con un proyecto que ya estaba de alguna manera consolidado, que te dio una formación. Y también por el formato en el que nosotros desarrollamos ya esta parte para Estados Unidos, obviamente no nos permite estar tan pegados al aire. O sea, nosotros tuvimos que construir esta historia. Empezaba a trabajar cinco meses antes de que saliera al aire, ¿no? La primera temporada. Pero sí tuvimos la fortuna de tener a uno de los creadores, director de gran parte de la historia argentina. A Mariano Ardanás fue nuestro gran piloto allá en Miami. O sea, conociendo perfectamente la historia, conociendo perfectamente los personajes, también nos permitió a nosotros darles nuestra perspectiva, nuestra frescura. Obviamente nuestra mexicaneidad, porque, o sea, hay que decirlo. El humor argentino es increíble porque ellos tienen la precisión y tienen... Pero también el nuestro es completamente ajeno. Entonces, obviamente, timoneados por él, que sabía la estructura de la historia y cómo contarla, también nos permitió, pues, justamente integrarla a una realidad completamente ajena de la Argentina, ¿no? Y hacer una cosa, si bien está basada en la producción argentina, pues, termino siendo algo, creo que yo, bastante distinto en el mundo latino de Estados Unidos. Totalmente. Mira, Andrés, yo seguiría hablando con vos porque te preguntaría sobre todas las películas que me vi, donde vos estás, porque te digo que estás en todas las películas mexicanas. Pero creo que tengo que respetar tus tiempos, y ya nos fuimos de mambo con los diez minutos. Entonces, creo que queda más que agradecerte y, bueno, desearte éxitos. La peli ya está en las salas de cine de México. Ojalá tengamos... Yo ya vi la película. Ojalá también otras personas tengan la oportunidad de verla en Paraguay. Y también la serie, sé que es de Telemundo. ¿No sabes si va a llegar a alguna plataforma? Normalmente va... O sea, normalmente los proyectos de Telemundo viajan a alguna plataforma o a alguna cadena local. Entonces, seguramente estará en Paraguay en alguna de las plataformas o quizá en tele abierta. Lo que sí no sé es cuándo. Seguramente, primero todavía tiene que proyectarse la segunda temporada, que todavía no está al aire en Estados Unidos. Seguramente cuando eso suceda ya tendremos más claro. Y obviamente estaremos informando por nuestras redes todo lo que pase con los proyectos y cuando estén ahí para que lo puedan disfrutar también por allá, por Paraguay. Totalmente. Y Amores Modernos, ojalá también la puedan ver pronto en Netflix o en Claro Video. Y a la gente le decimos que te pueden ver en Camino a Marte, que está en Netflix. Solteras, que está en Netflix. La vida inmoral de una pareja ideal, que está en Netflix. ¿Cuál otra? Tiempo compartido. ¡Ay, Dios! Esa película es terrible. Es la intermedia, lo que habla a todo el mundo con esa película. Y bueno, hay varios... Pueden ver también en Narcos en Netflix. También en Amazon está Diablo Guardián. Sí. La serie de Diablo Guardián. Y bueno, por ahí hay por todos lados. En Claro Video también está ahorita una que acaba de estrenar que se llama R. Cierto, una serie. Con Mauricio Ockman. También por ahí. Si buscan, por ahí, por todos lados, por todas las plataformas aparezco. A Mauri lo conocimos también acá por el remake del clon, ¿verdad? Y porque lo queremos mucho a Eugenio, a ver, y bueno, por toda esa familia. Son lindísimos todos. Son lindísimos, realmente. Muy lindísimos. Sí, yo lo quiero mucho a Eugenio. Bueno, Andrés, un placer. Espero verte en persona la próxima vez que viaja a México. Si Dios quiere, la pandemia nos permite y mi bebé se ponga más grande. Es un placer, realmente. Un placer. Muchísimas gracias por la entrevista y saludos a todos por allá. Te esperamos en Paraguay. Gracias. Muchas gracias. Chao.